La Universidad Pedagógica Pública y Gratuita ofrece la licenciatura en enseñanza de prácticas de lectura y escritura para la educación primaria. Esta carrera está destinada a docentes que posean un título de nivel superior no universitario, correspondientes a profesorados para la enseñanza básica o equivalente, que deseen profundizar sus conocimientos en un área específica, a la luz de las diversas teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje producidas en el campo y debatir sobre las vicisitudes de la cultura escrita que se relacionan de diversos modos con la cultura escolar. La licenciatura, de tres años de duración y modalidad semipresencial, trabaja sobre un perfil de egresado que estará capacitado para comprender las prácticas del lenguaje que se desarrollan en las culturas no escolares y emplear tal comprensión para fundamentar y decidir en el ámbito de las prácticas escolares. A su vez, esta licenciatura propone elaborar materiales para la enseñanza, construyendo estrategias didácticas específicas dirigidas a aquellos alumnos que parecen no progresar en sus aprendizajes. Universidad Pedagógica. Oferta Académica 2015. Informes e inscripción. Universidad Pedagógica. Oferta Académica. Oferta Académica. Oferta Académica. Oferta Academia. Oferta David Braztails.